El Centenario de Cerro Coral Así de manos de una luchadora, maestra incansable hasta el final Para jóvenes guía y consuelo, heredera del Gran Mariscal Libres de ignorancia, pregonan todo el mundo su conocer Ahora ejemplos son para aquellos que siguen su creer Cerro Coral, Cerro Coral Creció en el seno de Trinidad Tus muros son testigos de tu heredad Cerro Coral, Cerro Coral, Cerro Coral Disciplina, valores, moral Nuestros templantes reflejan a ti la más pura lealtad Formaste hombres y mujeres y a ellos distra una misión En ser mejores personas En el desierto a nuestra nación Cerro Coral, Cerro Coral Creció en el seno de Trinidad Los muros son testigos de tu heredad Cerro Coral, Cerro Coral, Cerro Coral Disciplina, valores, moral Nuestros templantes reflejan a ti la más pura lealtad La más pura lealtad La más pura lealtad La más pura lealtad